Hola amigas y amigos de Duplo.cl, soy Leonardo Zúñiga y me encuentro acá en las instalaciones del Mandarín Oriental en el evento Chile Media Show Entertainment, donde convergen todos los medios, tanto nacionales como internacionales, canales de televisión abierta, streaming. Y en este evento me encuentro con un amigo, acá está al lado mío, don Cristian Morales, también conocido por todos ustedes seguramente como DJ Pinky. ¿Cómo está ahí Cristian? Bien amigo mío, acá en este tremendo show que se hace todos los años, pues vinimos a participar esta vez. Y eso me llamó la atención, fue bueno encontrarnos, interesante, grato, porque trabajamos en algún tiempo juntos, ¿cierto? Ahí en la misma empresa. Y acá nos encontramos de casualidad, pero cuéntame, ¿en qué está ahí ahora? ¿Y por qué te encuentro en este minuto acá, en este evento? Bueno, el día de hoy vinimos a este tremendo evento que es un poco relacionado con lo que es la televisión en streaming. Tuve que reinventarme, tú sabes que con el tiempo yo trabajé en radio, en muchas radios, grandes cadenas, también como radios de cadena nacional o regional en este caso. Y en el 2000 aproximadamente, no recuerdo cómo, tres años atrás aproximadamente, nos reinventamos y entramos en lo que es la televisión digital. Entramos de lleno en lo que es la televisión digital con un formato de un poco de lo que yo sé, que es la música. Traté de llevar toda mi experiencia musical a la televisión por streaming y estamos representando aquí la marca que se llama Toca Hits. Sobre música, algo que tú sabes, muy bien. O sea, no lo voy a decir yo por algo también el apodo DJ Pinky, pero hoy día es Don Cristian Morales, un empresario del streaming. Estaba recién escuchando una de las ponencias y el próximo año, en abril, muere la señal análoga y ya va a ser todo lo que es señal digital full en el país. Y ahí tú me dices que tienes tú, Toca Hits, que es la marca de canales. Claro, mira, yo también he escuchado un poco la conferencia que se hizo el día de hoy y esto de la televisión por streaming ya viene fuerte. Hace ya tres, cuatro años que lo vimos o lo estábamos viendo mucho por lo que es la IPTV. Hay muchas personas que contrataban este sistema de IPTV para ahorrarse lo caro que cuesta a veces los canales. Entonces, esta plataforma de streaming se empezó a meter fuerte y nosotros empezamos a incursionar y quisimos traer todo lo que un día dejó en TV botado. Dijimos, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a la televisión digital. Y así comenzamos con un canal netamente retro, sin comerciales, y que juntara todo lo que fueron los clásicos de los 70, 80, en formato videoclip. Fuimos creciendo, luego ya agregamos más canales y ya contamos con nueve señales digitales. Nueve, que incluyen un canal, no me voy a acordar de todo, pero bueno, un canal de conciertos, un canal de música urbana, un canal de pop, hay un canal de karaoke, hay un canal tropical, hay un canal de retro, pero este retro mix, que es toda la música que tú bailaste, hay otro canal de fiesta y así, y estamos a la espera de lanzar nuestro canal número 10, que ya sería con contenido más misceláneo. En eso estamos. Oye, tremenda propuesta, harta variedad, para todos los gustos. Para todos los gustos. Nos estamos enfocando en el target de edad de los 17 hasta los 60 años, con todo nuestro formato. Y justamente con ese target de edad, hablando antes de la hora de esta conversación, me contabas que el canal urbano es uno de los más vistos en tu señal. Mira, el canal urbano nos ha sorprendido mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando apostamos a este formato, primero desde un principio no teníamos idea para dónde iba. Pero luego de experimentar con el público, de recibir por la página, que es tocajit.com, sus sugerencias, se transforma en un canal bastante visto, pero por operadores de cable. Nosotros estamos en este momento en 36 operadores de cable, ya transmitiendo nuestras señales, y tenemos un feeling muy cercano con la gente que disfruta de la música urbana y también de la música tropical, que son los dos canales, entre comillas, más fuertes. Tenemos más variedad, igual tenemos canales para público más adulto, pero el foco se ha puesto muy fuerte en lo que es el urbano y esperemos que se mantenga así. La estrategia de estar acá es llegar a más lugares, eso me contabas. Claro, la estrategia como tocajit, de representar la marca, de estar en esta exposición, es de que más operadores de cable conozcan nuestro contenido, lo que estamos haciendo para ser nacional. De hecho, a veces nos preguntan de qué país son ustedes, y muchas veces no nos creen que somos chilenos. Porque hay una buena selección ahí, de hecho, bueno, Chile es la capital de la música urbana mundial prácticamente. Sí, la verdad que de acá está saliendo bastante material, pero yo creo que pusimos más la experiencia radial de años. Nos jugamos en lo que es la programación de los canales, ser un canal, nos llamamos tocajit simplemente por eso, porque nuestra selección de canciones son solamente hits. No ocupamos relleno, no transamos con grandes discográficas para pasar sus clips, sino que apuntamos simplemente a leer a la gente y decir, esto es lo que quieren y esto es lo que escuchan. Nosotros no le imponemos éxitos. Siempre lo que va a sonar en tocajit es un éxito. Por eso nos llamamos tocajits. Perfecto. Oye, y para el próximo año, ¿qué esperan lograr? ¿Cuáles son sus objetivos? Mira, este año nos enfocamos en potenciar más la marca y el próximo año ya pretendemos lanzar nuestra señal número 10, que es la que más le tenemos una apuesta grandota, porque es la que queremos transmitir otros contenidos. Queremos transmitir stand, queremos transmitir noticias, queremos transmitir una que otra película que podamos conseguir los derechos, porque es reimportante. Nosotros como empresa sí tenemos derechos, pagamos nuestros derechos, nos hemos preocupado de hacer las cosas bien, de registrar nuestra marca, de tener todo ordenado, factura, todo lo que te pide la ley, que tengas que hacer como empresa. Y lo hemos hecho. Ha sido un costo, ha sido un parto, ha sido difícil competir con los grandes. Pero aquí estamos, de chiquitito esperemos llegar a más. Yo tengo el gusto de conocerte y siempre hago un apasionado por todo lo que tú haces. Yo nunca te he visto parar. No. Tú eres como un loop constante, ¿ah? Sí, reinventándome, reinventándome. Y lo bueno es que siempre, dentro de lo que es la música, que es lo que más amo yo, yo amo la música, amigo mío, la amo. Cristian, oye, y Toca Hit, aquellos que no tienen, no sabían dónde lo podían encontrar. ¿Cómo te encuentran? Mira, nosotros estamos, bueno, para que conozcan un poco más de nosotros, estamos en tocahit.com, que es nuestra página. Estamos también en muchos, no muchos, tampoco, no nos vamos a agrandar tanto, estamos en algunos operadores de cable. Pero si quieres conocer un poco más de nuestro contenido, tú le puedes decir a tu operador de cable, oye, ¿por qué no me integran Toca Hit a mi parrilla? Ellos nos llaman a nosotros y nosotros enviamos nuestras señales. La verdad es que van a disfrutar. Mira, me pasa mucho, y se los digo de verdad, me pasa mucho de que el fin de semana nos escriben tanto por la página, oye, para mí es un carrete sentarme el viernes al sábado con mi amigo, a jugar unas cartas, a conversar, a tomarnos algo, o incluso bailar, porque podemos tener la opción de irnos al canal Retro Mix, que nos gustan los clásicos, y bailar música retro. Y además están todas mezcladitas. O nos podemos ir al canal Fiesta y sabemos que vamos a bailar de todo. O simplemente queremos cantar karaoke y ponemos el canal karaoke. Ese es nuestro foco, la entretención, que se ve mucho el fin de semana, y la semana también, pero el fin de semana creo que es lo más fuerte que hay en televisión, es Toca Hit. Perfecto. Oye, entonces, en tocahit.com ya los pueden al menos encontrar, pero también me dicen que tienen aplicaciones para Android, para iPhone. Claro, estamos en Android, estamos en iPhone, con nuestras radios, porque además tenemos radios para que ustedes puedan escuchar parte de nuestra música. Los canales solamente están por operadores de cable, solamente por operadores de cable. Estamos en otras plataformas como Android TV, que estamos a punto de inaugurar el nuevo formato donde van a poder disfrutar en su televisor, en su Android TV, van a poder descargar la aplicación y ver los canales en vivo y otros contenidos que estamos pronto a inaugurar. Ojalá este otro año, ojalá Dios quiera. Excelente noticia, Cristian. Un gusto encontrarnos acá. Felicitaciones por este impulso, por este empeño, y sobre todo tu nuevo rol también de empresario, pero siempre disfrutando de lo que tú haces. Me encanta la música y yo te agradezco un montón por esta nota, porque los que somos pequeñitos, los que estamos recién partiendo, todo esto se agradece, se agradece un montón, porque todo suma, todo en la vida suma. Y un medio como usted era importante que nos sacaran una notita, se lo pedimos, se lo regamos, y acá estamos. Nos ayudó un montón. Eso sí o sí, para todos siempre estamos disponibles, y bueno, por eso también estamos en este evento, porque también seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, igual que tú. Así que, bueno, un gusto aquí. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde te pueden seguir a ti personalmente, Cristian? Mira, la verdad que yo como DJ sigo tocando, la verdad, pero me pueden seguir como DJ Pinky, tengo ahí DJ Pinky Chile, son mis redes sociales, pero lo importante es también estoy en Tocajit, tocajit.com, ahí están todas las redes, ahí pueden saber de mí, de los canales, de las radios, de las locuras que hacemos los fines de semana, a veces hacemos transmisiones, así que nada, pues agradecido, pues agradecido de verdad. Pero por eso es lo importante, para que sepan donde estén actualizados, todo lo que tú, las novedades, y todo lo que va a seguir sucediendo de aquí a en adelante. Así que, bueno, Leonardo Zúñiga por acá, con Cristian Morales, desde el Mandarín Oriental, en el Chile Media Show Entertainment. Nos vemos. Chao, chao. Enciende tu televisor y deja que la música entre en tu casa. Tocajit. TH Music, con una excelente programación musical y una mezcla perfecta para cada ocasión. TH Urbano, una señal que nunca duerme, el cual muestra los hits mundiales del reggaetón, con los que es imposible dejar de bailar. Canal Tropical, bachata, merengue, cumbias, rancheras y todo el sabor latino. Canal Retro, revive esos clásicos que marcaron generación, con videos que sí te sorprenderán. Canal Rock Pop, somos especialistas en llevar el rock, las bandas más influyentes de los 70, 80, 90 y 2000. El sonido de las guitarras vive fuerte en nuestro ADN. Canal Conciertos, lleva a tus pantallas las más grandes presentaciones de tus artistas latinos y anglos. Canal Pop, Dua Lipa, The Weeknd y muchos más tienen su vitrina asegurada en el Canal Anglo Dance de nuestra parrilla programática. Canal Karaoke, ideal para fiestas, reuniones familiares o incluso para dar tu mejor actuación en solista. Es divertido para toda la familia. Canal Retro Mix, lleva esos hits en formato Megamix a tu pantalla. Vive una fiesta de lunes a domingo. Canal Fiesta, latino, dance, pop, reggaetón y mucho más. No esperes el fin de semana para hacer de tu casa una verdadera discoteca. TH Music, Toca Hits. Contáctanos visitando tocahits.com . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!